Cuando en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el cuero ni el grito al turpear Soy como el viento en la piel Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Levantar, selvo y espera Levantar, selvo y espera Levantar, selvo y espera Levantar, selvo y espera La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y espera Levantar, selvo y espera Levantar, selvo y espera Por tus paisajes y sueños Levantar, oh, esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus callas, cielo, mi niñez Y el día al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción Que los hombres quiero la inmensidad Y del río la acuarela Que vivos hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y su día tengo que naufragar El limón rompe mis peras Y el día al viento y espera Y el día al viento y espera El limón rompe mis peras Y el día al viento y espera ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue!